Bueno, bueno mi gente, bienvenidos, aquí tenemos el avance completo para el capítulo de hoy donde tenemos en el boss blanco y de entrada a entrada ya vemos que a Santiago le va mal por lo que se ve, ¿no? Estos son los primeros que comienzan ahí con Arandu, fue el que se vio por ahí pero lo vemos que va a iniciar y de una vez como que se quedó un poquitico, ¿no? Una prueba bastante difícil y sobre todo porque tienen que, vea, pasar y saltar el lazo, ¿no? Algo así como al estilo de Tarzán, vamos a ver si se, yo creo que ahí más de uno se dará el golpecito, ¿no? Ahí arrancaban los tres y cogía también Arandu algo de ventaja, fue un ente al de Omega y al de Alpha, ¿no? Vamos a ver cómo se dan las cosas y por supuesto aquí el avance. Eh, pero qué escándalo los pajaritos, ¿qué es lo que va a pasar? Este desafío llega con un mensaje traído por todo lo alto. Estamos justo cerrando las puertas de esta, la etapa de tres equipos. Tiene el box blanco, las puertas del cielo se abren para los más arriesgados. Y el tercer chaleco de sentencia para una mujer en un momento crucial de esta competencia, ¿quién lo va a lucir? Desafío 20 años es... Bueno, mi gente, ahí tenemos el avance completico y ahí veamos a los tres que arrancan, ¿no? Renzo, Santiago y Arandu, como les dije, ahí tomando buena ventaja que siempre, siempre es bueno tomarla, ¿no? Aunque remate de la pista, ya sabemos que siempre hay algo de puntería, siempre hay algo de colocar, algo ahí como de un poco de calma. Remate al final de la pista, vamos a ver cómo se le dan las cosas. Por lo pronto yo creo que Omega está un poquito que descartado, ¿no? No lo digo porque, bueno, pues Luisa está un poco golpeada y como se ven, se ven es de bastante fuerza en los brazos. Tienen que pasar las cuerdas, entonces no sé si le ve porque sí que está un poquito ya cansada. El golpe que recibió el otro día en la prueba en el boss amarillo. Entonces, lo veo un poquito como descartado, difícil, aunque como les digo siempre, es mi humilde opinión. No sé si Gaspar se alcanzó como a caer ahí, ¿no? No llegó como a la base. Y por el lado de Alfa, es que Alfa no le ha rendido, ¿no? No le ha rendido en la pista de aire, entonces pues por eso también lo descartaría un poquito. Yo me iría esta vez por beta, creo que puede ser el ganador, ¿no? Vamos a ver cómo sean las cosas. Déjenme sus comentarios, ¿quién cree que va a ser ganador? Y por supuesto la próxima chalequeada, yo digo que, bueno, pues gana beta y la próxima chalequeada sería Gaspar.